bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo vamos a seguir trabajando con lo que son los sistemas de numeración en este caso con lo que es la suma de binarios vamos a trabajar un poco con lo que son las combinaciones que nos podemos encontrar a la hora de operar con estos dígitos y ver cuáles son los inconvenientes que podríamos llegar a tener bien veamos lo siguiente en lo que es la suma de binarios cuando veamos todas las combinaciones nos vamos a encontrar lo siguiente en el caso de querer sumar 0 más 0 no vamos a tener problemas va a ser 0 si 1 más 0 va a ser 1 y 0 más 1 va a ser 1 la cuestión está en la combinación 1 más 1 que nosotros cuando hablamos en el sistema decimal cuando somos 1 más 1 obviamente que es 2 en el sistema binario no tenemos ese dígito entonces vamos a requerir de más símbolos para poder representarlo entonces recordemos que en este caso 1 más 1 en lo que es sistema binario esto es 1 0 si entonces 1 más 1 nos va a dar 0 y lo que vamos a hacer en esta suma es acarrear un 1 al siguiente término ese es el 1 que bajamos en este caso entonces vamos a tener en cuenta que 1 más 1 nos va a dar 1 0 simple vemos el ejemplo fíjense que tenemos en la suma de estos dos números este de aquí y este de aquí y vamos a incorporar este concepto del acarreo sí que es justamente lo que nos llevamos al siguiente término para seguir operando fíjense que 0 más 1 en este caso es 1 ya veníamos con un acarreo 0 no pesa en lo que es esa suma entonces es 0 más 1 1 de acarreo tendríamos 0 nada no nada que pese digamos en la suma 1 más 0 que va a ser 1 tenemos lo mismo un acarreo 0 0 más 1 va a ser 1 tenemos el acarreo 0 0 más 0 va a ser obviamente que 0 y tenemos el acarreo 0 bien qué ocurre acá dijimos hoy que 1 más 1 nos va a dar 0 y que el acarreo es 1 para el siguiente término bien quién nos pasó acá vamos a tener digamos que sumar tres números unos entonces vemos lo siguiente 1 más 1 dijimos entonces que era 0 en este caso sí y teníamos un acarreo el 1 de acarreo de ese 1 más 1 bien este 0 que nos quedó acá los tenemos que sumar este 1 si y 0 más 1 va a ser 1 finalmente el acarreo que nos quedó de la suma anterior de esta suma que teníamos acá obviamente va a pesar en el número y lo vamos a bajar al resultado obteniendo acá este ejemplo si de la suma entre dos dígitos o entre dos números en el sistema binario bien espero que les haya servido este vídeo les agradezco por verlo y nos vemos la próxima